Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Miriam Ferris, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un ejercicio que suelo hacer con mis hijas todas las noches. ¿Qué nos trae este ejercicio? Nos da empoderamiento de nuestra niña interior, le damos feedback positivo, le decimos cosas bonitas, porque ya muchas veces durante el día a día, sin darnos cuenta, nos criticamos un montón y la criticamos y la ponemos triste. Entonces este ejercicio es la contraparte, es el acostumbrarnos a decirnos cosas bonitas, a decirles cosas bonitas a nuestros hijos, para que este de aquí, que es el inconsciente, que es el subconsciente, que está chupando todo como una esponjita, vaya cambiando la forma de percibirse a él mismo, la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. No es lo mismo que siempre nos estemos criticando que nos acostumbremos a escuchar cosas bonitas de nosotras mismas. ¿Cómo se hace el ejercicio? Bueno, si lo haces para ti, puedes decirte las cosas bonitas que sientas, puedes mirarte al espejo y puedes decirte yo soy sabia, yo soy amorosa, yo soy hermosa, yo soy lo que te venga, cualquier cosa bonita, yo soy espíritu en expansión, yo soy chispa divina, puedes ponerle la trascendencia que tú sientas. Una cosa que ayuda mucho es hacernos así, quedarnos en el timo, el timo es lo que está entre el corazón y la garganta, es esta glándula de aquí, porque el timo graba, es como la grabadora en nuestro cuerpo. Entonces, si yo digo cosas bonitas y me estoy dando aquí, se está grabando en mí, en cada célula. Entonces potencia el ejercicio. ¿Qué hago cuando se lo hago a mis hijas? Bueno, yo tengo niñas de 5 años ahora. Lo que hago es, les doy, ellas están acostadas, y les doy aquí, mientras yo digo en alto, yo soy bonita. ¿Por qué digo yo soy bonita y no tú eres bonita? Porque el subconsciente, tanto el de ella como el mío, absorbe yo soy bonita, yo soy próspera, yo soy abundante, yo soy... Y ella va escuchando, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy... Y va calando en ella. Hay veces que si va a dormir, que generalmente lo hacemos antes de dormir, si ella no tiene esto disponible, se lo hago por detrás. No tiene el mismo efecto, pero bueno, porque la grabadora está aquí. Pero por detrás, lo que hago es... Puedo hacer así, puedo darle así, o puedo hacerla así, a nivel del corazón, para que se calme, para que se relaje, para que el corazón se sincronice, se ordene. Es muy, muy bonito, porque ella es... Vas a notar un cambio, tanto en ti como en tus hijos, si es que se lo haces, que es como que es empoderante. La otra persona, o tú, te vas sintiendo más segura en la vida, te vas sintiendo más empoderada, te vas sintiendo que puedes hacer todo en la vida. Y es un cambio muy bonito, y es un ejercicio que puedes incluir en tu día a día. Bueno, espero que te sirva. Un abrazo muy grande.